Hoy el milite y es ayer, ¿ves? ¿Ves por qué digo que se pasa? Es que se la cree, ¿sabes? Y luego empieza con el juego también de... Voy a ser la candidata yo de la oposición y mis números están muy altos y entonces... Y lo de Jesús hay algo muy importante que él le dice cuando la... Cuando le veas así, ¡no me toques! Y le dice, ¡ay! Tú me estás agrediendo. Claro. Es algo que es súper agresivo llegar con la cámara. O sea, una invasión a tu espacio vital. Pues cómo no va a ser una agresión. La gente le hizo como de, ¡sí, sí, sí! ¡No me toques! Clavillazo, habla como clavillazo. Está usted cometiendo un delito. ¡Eso es allanamiento de moral al gusto ajeno! Y está muy disminuida. Sí, muy disminuida. Porque anda haciendo muchos corajes. Muy desgastada anda haciendo muchos corajes.